Que lanza el mar Que lanza el mar La poesía tiene que ver con una experiencia del mundo Que se pasa por la sensibilidad del poeta Que lanza el mar 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 Y que este poeta fune en una botella Que lanza el mar A ver quién la recibe Que lanza el mar Pongo estos seis versos En mi botella al mar Con el secreto designio De que algún día Llegue a una playa casi desierta Y un niño la encuentre Y la destape Y en lugar de versos Extraiga piedritas Y socorros Y alertas Y caracoles Por la sensibilidad del poeta Y also Que los poemas lleguen en el momento en el que deben llegar, sean adecuados a tu edad, a tu experiencia de vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.